Mi nombre es Luciana Mable, soy de Posadas y me toca vivir la pandemia de enfermedad por coronavirus, cursando el quinto año del colegio secundario. Hola, yo soy Consu Pérez, del Colegio 25 de Mayo de Córdoba, Capital. Hola, soy Nicole Rodas, alumna del quinto año del Colegio Roque González de Posadas Misiones. Hola, mi nombre es Emma Celis, tengo 17 años y voy a uno de los coles privados de la parte de San Marte. Me llamo Ustin Morales Bustos, voy a sexto año en el Colegio Santo Tomás de Aquino, en Córdoba, Capital. Hola, soy el autor de Ritano y soy alumno del Instituto Santa María Goretti. Soy parte del quinto año y mi promo se llama Bumbieri. Hola, mi nombre es Francisco Martínez, voy al Colegio Parroquial en Córdoba, Capital. Soy un estudiante de sexto año y estamos pasando por algo inesperado. Hola, soy Gino Caragolio, tengo 17 años, voy al Instituto de San Pablo de Luján. Al principio, en el curso manteníamos cierta sintonía con ganas de que termine la cuarentena y poder volver a transcurrir nuestro quinto año como lo conocíamos, como las promociones anteriores lo han podido hacer. Lamentablemente estoy pasando por sexto año virtualmente. Siempre pensé pasarlo con mi promo, con mis profes, con mis amigas, con mis compañeros en el curso. Es muy triste esto porque obviamente prefiero la interacción con mis compañeros, estar ahí, cagarnos de risa y pasarla bien. Estoy pasada mi sexto año de esta forma, es muy diferente a como esperaba. Tenía una banda de expectativas de cómo iba a ser el último año, todo lo que era presentación de buzos, viajes y fiestas. Con respecto a los buzos y nuestro uniforme, nos encontramos muy tristes, ya que teníamos todas las ganas de por fin tener nuestro quinto año con un uniforme diferente. Por la pandemia perdí la presentación de los buzos, que yo lo tenía desde el año pasado y todavía lo tengo guardado. Tenemos que hacer la presentación de los buzos, con lo cual todavía tampoco sabemos qué va a pasar. Presentación de campera, cena y todo eso. La presentación de campera la voy a tener en abril. Lo personal, no veo como una experiencia muy agradable, ¿no? Justo sexto año, el año más esperado por quizás todos los alumnos, pasarlo encerrado en tu casa, lejos de tus amigos, compañeros, también lejos de los profesores, esos que nos ayudan todos los días y es algo muy lindo. Hoy, después de dos meses de aislamiento, hay cierta división entre los que preferirían volver, aunque sean tres meses, cuatro meses, a las aulas, al patio del colegio, a poder usar nuestros buzos, nuestras chombas. Y por otro lado, quienes preferirían terminar el colegio secundario vía Zoom y entregando trabajos prácticos virtuales. Hoy nos toca así. La manera virtual que estamos manejando personalmente no me gustó mucho. Al principio nos costó un montón adaptarnos a eso, porque es una cosa nueva, una plataforma nueva, tanto para los profes y alumnos. Bueno, más que nada con las tareas. Estoy recibiendo tareas, por Zoom, por los blogs que ha hecho el colegio y por WhatsApp. Respecto a las clases virtuales, no todos los profesores dan clases a través de plataforma. La mayoría del resto de los profesores simplemente nos dejan actividades, las cuales nosotros tenemos que realizar en Word o PDF y luego enviarles al Classroom o a su Gmail. Otros profes ayer justo nos avisaron que vamos a empezar a tener una nueva modalidad, que sería poner clases virtuales fijas, así tener un aprendizaje que se parezca más a lo que son las clases presenciales. Para mí las clases virtuales no nos dan un aprendizaje, ya que nos dan trabajo con contenido, pero muchas veces sin explicación. El tiempo que pasaban los días de la semana nos podemos ir adaptando y así poder sacar sexto año adelante. Y con la ayuda del profis, las ganas de nosotras, vamos haciendo planes distintos por Zoom. Al curso en el sentido de cómo nos llevamos, porque nos llevamos igual que como nos llevábamos antes. Puedo decir que nos pudimos adaptar súper bien. Tenemos un grupo en WhatsApp en el cual nos demostramos total compañerismo, ya que consultamos nuestras dudas y respondemos a la información que le hace falta a nuestro compañero. Entonces nos encontramos en un ámbito de seguridad, ayuda y compañerismo. Poder tener más contacto con los profes y intentar que podamos aprender más de esta forma. De todas maneras, hay una cosa que nos mantiene bastante unidos y son las ganas de poder viajar a Bariloche, en nuestro viaje de egresados. No perdemos las esperanzas de que salga este año, quizá de septiembre en adelante, o bueno, tal vez el año que viene. La cena de egresados supuestamente todavía sigue en pie, 29 de octubre. Algunos de mi curso se van de viaje de egresados y otros no. Y también hacemos cena, pero todavía no sabemos qué va a pasar. Con respecto a nuestro viaje de egresados, nosotros estamos súper ansiosos y re esperanzados. Nosotros esperamos que salga en algún mes, por ejemplo en septiembre, octubre o noviembre, para tener al menos esa experiencia que todos estudiaron. Porque es algo que nos emociona mucho y lo queremos hacer. Pero siempre con las mismas ganas y esperamos poder viajar. Ahora me tomo con más calma el cole y aprovecho el tiempo libre para aprender idiomas y hacer otras cosas. Pero sí quiero destacar que la cuarentena me ayudó mucho a aprender cosas, estar más cerca de mi familia, a recuperar el tiempo que hay perdido por los horarios del colegio y cosas así. Bueno, nosotros nos encontramos muy esperanzados de al menos poder pasar unos meses en el colegio para compensar el tiempo perdido. O sea, que ese no vuelve, pero seguramente si tenemos algún timpito en el colegio lo vamos a disfrutar como si hubiéramos tenido. Para poder llevar de una manera sexto, con onda y disfrutando al máximo lo que podemos.